Al final, para conseguir llamar la atención, tienes que recordar cuál es el punto fuerte de tu equipo. Si tienes un equipo pequeño, un equipo indie, como en nuestro caso, no puedes competir con Got of War, o empezar con Anti-Doc, o Epic Games, un indie de recursos, tienes que ver en qué puede solicitar tu equipo respecto a otros proyectos. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos artistas muy buenos en dibujo más tradicional o anime, después buscamos hacer juegos con estética Master Shading, que pueden aprovechar las prioridades del equipo. Y por otro lado, es buscar cuál puede ser tu nicho de mercado, o crear una IP, adaptada a tu estudio. Nuestra IP es Saragami, que es un juego de sigilo más tradicional, que no tiene tantos componentes de acción, como otros juegos como Assassin's Creed, y claro, hemos visto que esto puede ser nuestro nicho, y nos hemos ido especificando, o pasando nuestra IP en esto. Entonces, a nivel de visibilidad, o éxito en general, hay una fórmula mágica. Yo creo que son varios tips, ¿no? Es ver qué está haciendo la competencia, ver en qué dirección puedes ir tú, que no sea paralela a ellos, sino que puedas destacar por otro lado, y puedas no asemejarte demasiado a ellos. Pero por otro lado, vigilar con cuál es la corriente o las tendencias de la industria actual. Si ves que la industria está atendiendo a Games as a Service, o por más culto de un jugador, o están muy lleno de aventuras conversacionales, por ejemplo, pues tomarlo como nota de este tipo de mercado, que a veces es menor. Entonces, quizá, si existe todavía un nicho importante ahí, puedo entrar. Pero si no, plantearte que otro mercado, si está en auge, intentará lanzarlo. Ya sea, por ejemplo, el auge de los streamers en YouTube o Twitch, intentará, quizá, hacer juegos dedicados a este público, porque tienen a Manfitus, que llaman la atención a este público muy fuerte. A veces, en un videojuego, menos es más, porque en caso de Alagami, vimos que intentábamos competir con un juego como Master's Creed, o Shadow of Mordor, que tiene un open world, tiene mecánicas de combate, tiene mecánicas de sigilo, y están destinados a un público muy amplio, muy general, significa que no podemos competir con ellos, porque tienen recursos mucho más que nosotros, pero es que tampoco tenemos que competir con ellos. Tenemos que encontrar este otro público, este nicho, que busca una experiencia diferente, más concreta, y no tiene por qué abarcar todas esas mecánicas, ¿no? Igual que hay juegos de conducción, por ejemplo, como un Truck Simulator, un juego de conducción de camiones, o un Family Simulator, que es solamente de maquinaria de granja, y funcionan muy bien porque tienen su público y hacen todo lo que hacen muy bien. Esos juegos no intentan abarcarlo todo, sino que se entran en algo muy concreto y lo hacen muy bien. En este caso es igual, en vez de intentar abarcar un open world con acción, tenemos que centrar solamente en la mecánica de sigilo, que hay un conjunto de jugadores que están buscando este tipo de experiencias, y que ningún juego grande que intenta abarcar a todos los públicos está cumpliendo, ¿no? Está llenando estas expectativas. Al final, menos es más, es, no me voy a decir, busca un poco tu nicho y céntrate en hacer poco para hacerlo muy bien. Yo lo que le diría a alguien que está acabando de estudiar es que tampoco se desespere demasiado porque, incluso en mi caso, es una persona que he suspendido varias veces promocion en la carrera y hago videojuegos hoy en día. Soy alguien que he hecho currículums a diferentes empresas grandes de videojuegos en España y fuera y no me respondieron. Y aún así acabó funcionando todo bien porque, al final, si algo te apasiona, vas a dedicar el tiempo y las ganas para hacer que acabe funcionando y encontrar una manera de entrar en esta industria. No tiene por qué ser justo al acabar la carrera, que no puede ser, no tiene por qué ser de una manera directa, pero sí que hay manera de dedicarse a ello. A nivel de lo que hacemos en LinkedIn Works, por un lado, estamos haciendo pruebas de prototipos con Red Virtual, por un lado, que tampoco sé hasta qué punto voy a ir a ningún lado, pero es algo que es muy interesante trabajar, porque tenemos muchas posibilidades. Luego estamos trabajando, obviamente, en más proyectos dentro de lo que es la marca AMI y tenemos algún otro proyecto como pequeño, experimental, que vive en paralelo a nuestro proyecto principal. Así que, al final y por antes, es tampoco estancarse en un solo proyecto, si no es permitirlo, sino que intentar tener siempre algún proyecto secundario o un departamento de más de la empresa que pueda ir refrescando y promoviendo oportunidades dentro de negocio.